La foto, muchachos, no, te vamos a contar una foto, te vamos a contar la historia de una foto que piden 30.000 dólares que une a Nicole con Consentino. Eh, con Consentino, bien digo. Habló Fabián Cubero, que se le debe estar riendo con todo esto, ¿no? Ahora, ahora. Acá, no, la pasó mal, pero ahora, ¿no? La pasó mal. Esto creo que un poco lo disfruta, ¿o no? Vamos a ver la nota. Dame esa idea que estás teniendo de querer salir con Jorge. Te aclaro que se estaría sumando alguien más, que es el pollo Álvarez. No, bueno, dale, dale. El pollo trae buena comida siempre, ¿no? Ah, ¿es chef? Sí, sí, es chef, es chef. Es salida esa, ¿no? De los tres. Sí, 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 verdad, verdad. Y a Jorge le vendría bien para achicar un poco el límite de edad, ¿no? Con nosotros dos, con el pollo y conmigo. Sí, la guía. Sí, se viene la bomba después de esto, ¿no? Pero no me importa, ¿eh? No me importa. Famosa tapa de paparazzi. No sé si para mostrar alguna posible historia o interpusieron las fotos como diciendo que están juntos, que eso sería muy desubicado, ¿no? La historia de una supuesta foto que ellos al parecer vieron, que están pidiendo 30.000 dólares por esa fotografía donde habla de Nicole con Consentín. La voy a conseguir yo, la foto, si piden eso. Hay que conseguirlo, ¿no? A mí me da pena porque obviamente hay una familia detrás, ¿no? De este tipo que está, lo sabemos, está casado con Danilo Ursi. La verdad que no me gusta que se juegue con este tipo de cosas. ¿Vos llegaste a hablar con él al respecto, no? ¿Con quién? ¿Con Consentino? No. ¿Hablabas de esta supuesta relación cuando vos todavía estabas con Nicole, por eso? No, no, yo con Nicole, o sea, a la prensa, obviamente le dijimos que nos habíamos separado, pero yo con Nicole vengo hace más de un año en crisis. ¿Ya se sabía que estábamos separados? ¿No le preguntaste sobre Consentino? No, 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 es un tema mío ese, no, no. Nosotros hace tiempo que estábamos separados y cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¿Cómo estás en lo personal? Bien, bien. Me la paso con ellas todo el día, todo el tiempo que puedo. Estos días estuvieron conmigo, las estoy disfrutando mucho, nos fuimos a Mar del Plata. Yo como estoy bien y que estoy instalado, bien instalado en esta nueva vida, ¿no? ¿Soltero? Sí, sí, sí. ¿Conociendo gente, supongo? Sí, seguro, eso sí, sí. Tengo la libertad de conocer a quien quiera, ¿no? No a todas las que dicen que conozco o que quise conocer. Saliste a desmentir que no pasaba nada y después hay fotos, digamos, que te las llevás a la casa como caballero que sabemos que sos. Tal cual, tal cual así lo decís. Barbarita me refiero, ¿no? Sí, pero no pasó absolutamente nada. Te lo juro, te lo puedo jugar porque... Barbarita me refiero, te lo juro, te lo juro, te lo juro.